Vídeo rápido con 3 noticias de Barcelona, empezamos por Robert Lewandowski Robert Lewandowski será uno de los líderes del nuevo FC Barcelona de Xavi Hernández El delantero polaco ha llegado al FC Blaugrana con ganas de asumir una responsabilidad máxima y se siente preparado para marcar diferencias en la liga y ya ha dejado claro en su primera declaración es como futbolista culé que no viene a retirarse al Camp Nou Este lunes a partir de las 13 horas, 19 horas en España tendrá lugar el acto de bienvenida de Lewandowski en el Barça Academy Pro Miami En principio, será una buena oportunidad para ver al polaco con la elástica azulgrana Salvo sorpresa, el Barça seguirá con la política de presentar a sus nuevos fichajes sin dorsal La voluntad del Barça es que Lewandowski se quede el 9 de Memphis Depay por una cuestión deportiva, pero también por motivos comerciales A la entidad le interesa que los futbolistas que venden más camisetas se apropien de los dorsales también más importantes Por esto el club ofreció el 10 a Ansu Fati tras el adiós de Leo Messi y el 8 a Pedri después de la marcha de Dani Alves Levy, un ariete contratado al máximo nivel que acumula más de 500 goles en la élite tiene muchas posibilidades de responsabilizarse del 9 culé y puede representar un buen ingreso al club por la venta de equipaciones Para que Lewand asuma su nuevo dorsal lo primero sería la salida de Memphis a quien le queda solo un año de contrato y la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemani está trabajando en una venta Las otras dos opciones en caso de continuidad de Depay dependerá de la voluntad del mismo atacante neerlandés o de la iniciativa del propio Barça pidiendo a Memphis que le ceda el 9 a Lewandowski Por tanto, este es el plan que hay con los dorsales con Robert Lewandowski y Memphis Depay como grandes protagonistas vamos a hablar de Xavi Hernández que ha tenido problemas para viajar a Estados Unidos pero vamos a ver cómo se va a solucionar este pequeño problema Mientras que los futbolistas y el staff técnico del Barcelona están preparando la pretemporada en Estados Unidos Xavi Hernández sigue en la ciudad con Dala esperas de que se resuelvan sus problemas administrativos con el pasaporte El igarense ha tenido que posponer la primera rueda de prensa previa Los problemas llegaron a raíz de un documento debido a sus visitas a Irán que pareció no estar en regla Durante su etapa como jugador de Al-Sad Xavi visitó dicho país en tres ocasiones y eso le obligaba a disponer de un permiso especial para poder entrar en los Estados Unidos al tratarse de un país enemigo Sin embargo, tal y como informó Mundo Deportivo el entrenador azulgrana parece que podrá viajar este mismo martes y llegar a territorio estadounidense al mediodía Por ende, podría ocupar su puesto en el banquillo en el primer duelo amistoso entre el Inter Miami que se jugará en la madrugada del martes al miércoles Con Xavi en Barcelona, Oscar Hernández, su segundo y Sergio Alegre, tercer técnico azulgrana han sido los encargados de dirigir las primeras sesiones de entrenamiento en las instalaciones del conjunto californiano Luego, el Real Madrid y la Juventus serán sus rivales Por tanto, esta es la noticia sobre el viaje de Xavi a Estados Unidos Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes y es que con el fichaje de Lewandowski no se ha acabado el trabajo de la Secretaría Técnica en lo que se refiere a fichajes Carnetiu Wemeka es una de las grandes promesas del fútbol inglés y el FC Barcelona estaba muy bien posicionado en la carrera por hacerse con los servicios del futbolista británico Sin embargo, según The Sun, el Newcastle se ha propuesto ir con todo a por el futbolista y las hurracas cuentan con un gran músculo financiero El objetivo es anticiparse al conjunto a su grana y avanzar las negociaciones con el futbolista antes de que puedan atarlo desde el Camp Nou El mismo medio señala que el Aston Villa solicita 23,5 millones de euros por el centrocampista nacido en Northampton Por otro lado, el PSG también está muy atento en los movimientos que se producen sobre este joven talento Chukwemeca se ha convertido en un anhelo de los grandes clubes europeos por motivos como que, con tan solo 18 años haya disputado 14 partidos con el primer equipo finalice contrato en 2023 o combine a la perfección cualidades técnicas y físicas ¡Suscríbete al canal!